Y seguimos en San Juan de Tocagua y estamos en un lugar maravilloso, en Artesanías La Bendición. Y pues, qué mejor que Doña Delfina que nos cuente un poquito más sobre estas artesanías. Sabemos que esto es 100% natural, se siembra al lado de la laguna. Esto es un material que le llaman la Enea. Lo vamos a mostrar. La Enea esta es, y de acá, como ustedes la están viendo, sale este material en donde se hace esta construcción. Esto es un puff, un puff maravilloso para todos los ecológicos pajareros que tenemos en Colombia. Pero bueno, yo quiero que Doña Delfina nos hable un poquito más sobre este proceso. Bueno, este proceso salió de, primeramente, desde muy pequeña, nuestros padres nos criaron con la Enea, se hacía la estera, ellos iban a Cartagena, Barranquilla a vender los productos. Y más adelante, un profesor, el director del Colegio San Juan de Tocagua, Jesús Torregrosa, la señora Marlene de la Cruz, trajeron un profesor de Uciacurí y nos enseñó la técnica de trenzar, cuando eso hacíamos productos con maquina de coser, y ahora artesanía de Colombia, artesanía de Atlántico, nos han apoyado con profesores, nos han enseñado los puffs, tapetes, caminos de mesa, las corregas, y canastos, o sea, todo que el cliente nos pida. Todo de este mismo material. De este mismo material, la Enea. Y la famosa estera, que es muy conocida de esta zona del Caribe, que es hecha también con este material muy típica de esta región. Allá ustedes pueden apreciar unos puffs, que son muchos más pequeños que este que ella está haciendo, pero precisamente son únicos porque realmente cuando uno quiere buscar un puff no encuentra algo tan único en el mercado, así que invitadísimos, todas las personas que estén interesadas, se pueden contactar al 315-210-2609 y pueden encontrar en Instagram artesanías.sanjuandetocagua y bueno, también contarles que esto queda muy cerca de Barranquilla, si usted mismo quiere venir, comprobar, escoger, mandar a hacer, pues puede venir acá. Así que agradecerle a usted también por compartirnos un poco de su arte. Y esperamos que esta publicidad les sirva para que venda más cositas. Bueno, muchas gracias a ustedes.